Los pasillos de la Secretaría de Fomento Agropecuario se han vuelto el lugar ideal para aquellos que gustan de consumir productos cosechados de manera orgánica, sana y limpia. Es el caso de María Luisa Sánchez, quien ha vendido en los martes de la agricultura familiar y que este 6 de octubre acudió para comprar lo que otras compañeras o compañeros producen en sus municipios, ya que señala conoce la calidad de lo que se oferta en este mercado alternativo. Hemos venido a vender también nosotros, de parte de pesa, y pues me parece muy bien porque son productos sanos, y ahora nos tocó venir, pues nos llevamos queso, aguacates y el consomé de hongoseta. Leo Barda, proveniente del Carmen Tequesquitla, señala que lo que produce lo oferta con la finalidad de que la gente mejore su alimentación, ya que lo cultivado es de manera orgánica y a precios de los 5 a los 20 pesos. Hemos calabazas, elote, sayecote, zanahoria, habas, chícharo, tomate, jitomate, elote, semilla de calabaza, agua, una rica agua y platillos de ensalada. Si desea adquirir estos productos puede buscar a la señora Leo Barda en la colonia Vicente Guerrero, municipio del Carmen Tequesquitla, quien los ofrece a precios accesibles. Susana Juárez oferta cada semana consomé de hongoseta, que aprendió a cultivar gracias a los programas que maneja la dependencia y que tienen muy buena aceptación entre los consumidores. Tenemos, pues lleva hongoseta, la base, arroz, garbanzo, cilantro, pimiento, epazote y chipoque, el toque final. Y el secreto ahí la compañera lo tiene. Nos han estado pidiendo mucho que vengamos los martes, todos los martes, a ofrecerlo, porque lo piden mucho aquí, está muy rico. Este consomé también lo puede degustar el día viernes en la plaza principal de San Dionisio Yauquemecan, en el Mercado Alternativo. Recuerde que cada semana puede acudir a las instalaciones de la Secretaría de Fomento Agropecuario, ubicadas en el exrancho La Aguanajas y Número, de San Pablo Apetatitlán. Con información de Diana Sempolteca, Sistema de Noticias.